El caballero sin cabeza, entre las nubas y su escoba La noche que divertirá en Porta Aventura Los lobos y los niños al fin de oscura Pasaremos bien en Porta Aventura La noche que divertirá en Porta Aventura Los lobos y los niños al fin de oscura Pasaremos bien en Porta Aventura La noche que divertirá en Porta Aventura Adelante La noche que invocaba en Porta Aventura La noche que divertirá en Porta Aventura La noche que donaron messロ Para la Flow de Porta Aventura El choque de losáticos En Porta Aventura La noche que de losetteos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Zilbo W los moscos se despegarán Andujuy y nos pasaremos vivo en Porta Aventura There it goes YAY! 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 It's Dracula! He's counting here Dracula! YAY! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!